Bueno, ya estamos en la casa de Ricky Maravilla, que grande. Ricky, cuidado con la bomba. Quedate ahí, Maravilla. Escuchame, Ricky, ¿con quién estás pasando la cuarentena? ¿Cómo la venís llevando? Vemos que estás bárbaro, mira, el pelo lo tenés brutal. Gracias, gracias, muchísimas gracias, querida Edith. Antes que nada, un saludo para la honorable mesa de participantes allí, para toda la gente que te acompaña. ¿Honorable mesa? ¿Por qué no serías tan honorable? Pero bueno. Para mi querido Beto Cacela, para toda su gran audiencia, para mi Salta la linda y para todo mi país argentino. ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Feliz Día, Ricky! Bueno, ¿con quién pasas la cuarentena? Estoy solito. ¿Solo? Estoy solo, estoy solo, estoy solo en mi casa. Y realmente, bien, 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 porque aprovecho para agarrar los libros nuevamente, eso se lo digo a todos los chicos que se inician en la música, que agarren los libros, porque el conocimiento abre muchísimas puertas. Volví a agarrar los libros de electrónica, los libros de música, las escalas mayores, menores, pentatónicas, diatónicas, todas las escalas, todos los acordes. O sea que cuando termine la cuarentena voy a hacer otro Ricky Maravilla más cultivado todavía. ¡Muy bien! Horacio, ¿vos conocés la música de Ricky Maravilla, un gran cantante de tango? No, no es cantante de tango, querida Guit. Lo conozco a Ricky. ¿Qué tendrá el petizo? No, no, pues no, pues es que Horacio no conoce nada que no sea tango y él te conoce a vos, conoce tu canción, tus canciones. Sí, claro, claro que sí. Yo soy admirador de Horacio también y le voy a dedicar. No me hablas, tesoro mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Mira, ¿y vos te limpias la casa, te cocinás, que estás solo, haces todo vos, solo? Aprendí, aprendí porque siempre tenía mi gente que venía a hacer la limpieza, todo eso, pero ahora tuve que aprender de una. Mantengo muy limpita mi casa, lavo día por medio las sábanas y las fundas. ¡Epa! ¡Un día por medio! Quiero agradecer infinitamente al gauchito Ramón y Mirta Pérez, que todos los días me mandan un platito de comida para mi casa. Así que yo agradecido de La Cañada, el restaurante La Cañada me mandan ellos. Gracias, gracias a ellos. ¡Mira qué suerte! ¡Tienes que hay que estudiarlo! Porque acá la niña tiene mucha canje de comida y todo es Magrieti, ¿viste? A ellas le siguen mandando cosas todavía, pero bueno, bien, bien ahí. Bueno, aprovecho para estudiar, para escribir temas, contactarme con amigos que hace mucho tiempo que no me comunicaba. ¡Hablaste con Yusha! Y ahora que tengo el tiempo lo hago. ¿Que usted recordó? ¿Se acordaba de vos? No, no tuve la posibilidad y yo agradezco infinitamente que se haya acordado de mí especialmente, pero yo quiero aclarar una cosa. No, con Yusha hemos tenido una amistad muy transparente, muy linda, muy hermosa, muy cálida, y yo creo que ella me recuerda por lo respetuoso que yo fui y lo ubicado que fui. Siempre fui un caballero con ella en su programa, en los viajes. A ella le encantaba hablar conmigo porque yo le contaba anécdotas de mi querida Salta la Linda de mi país y ahí fue que se divertía mucho. Pero además le gustaba mucho mi forma de ser, mis bailes, mis canciones. Pero quiero aclarar una cosa. No hubo sexo. No, por favor. Absolutamente nada porque en ese momento yo estaba casado. Mi esposa falleció lamentablemente hace unos cuantos años, pero yo siempre estuve con mi familia. Mis chicos eran muy chicos, o sea que ni se me cruzó por la cabeza ese tema. Esto para toda la gente que por ahí manda mensajitos. Eh, Rick, tuviste algo con Yusha, te pusiste de novio. No, no, nada que ver, nada que ver. Mi amistad con Yusha fue muy transparente, muy cálida, muy seria, muy respetuosa. Porque respetaba a mi familia y respeto a la gente, a todos mis amigos y a mis hijos. Qué grosso. Bueno, un grosso, lo que encantó. Quédate porque nos vamos a ir despidiendo con música, con tu canción más conocida que la vamos a bailar. Con mucho gusto. Los invitamos a todos a bailar. Horacito en tu casa. Antes que nada, antes que nada quiero saludar a toda la colonia artística de mi querido país. Y ojalá hagan algo por los que trabajan en la música, por los que trabajan día a día con sus pesitos. Por favor, que tomen medidas para nosotros, que se acuerden de nosotros los artistas, que se acuerden de los cantantes, de los cantantes callejeros, de los cantantes que como yo hemos logrado tener un ahorrito, pero que siempre es bienvenido el trabajo. Gracias a ustedes por este mensaje. Y para toda la colonia artística y todos mis amigos. Cuando todo se reactive la industria que va a ir al final, seguramente va a ser la música y todo lo que tenga que ver con el entretenimiento, va a ser lo último de esta reactivación que paulatinamente se tiene que empezar a dar. Pero bueno, así que fuerza a todos los músicos, a todo lo que está en el ambiente. Y así, quiero agradecer también a los hermanos Sarantoni por Pasión de Sábado, a mi productor Humberto Ortiz, a Taki Natalí, que viene trabajando artísticamente muy fuerte. Muchísimo, un saludo muy grande, ya está por el norte. Bueno, ya nos vamos. Gracias. Yo quería un poco de música y baile para el final. Vamos, música. Vamos, chau.